Al principio cantábamos una que decía que yo no, que nosotros, pero ahora voy a cantar una que dice que yo, porque a veces la sociedad, lo masivo, como que va para lados extraños y el éxito es algo rarísimo, relacionado con el dinero, con la cantidad de gente que te sigue, con una cantidad de cosas extrañas. Entonces, en un momento, cada persona tiene que abrazarse a sí misma, aceptarse, quererse, estar feliz con lo que es, con lo que ha logrado, con su misión en este planeta. Esto es lo que es el momento de la vida, y al cantar uno de ustedes vosotros, esta canción es el amigo, también es el disco, la verdad es el amor de Dios, y por cierto, está la venta a la venta de los discos. ¡Dios, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!